En un recorrido por la sección de ropa de la Plaza San Antonio, observamos varios locales comerciales cerrados, mientras que otros comerciantes realizaban sus labores diarias en estos locales. Dialogamos con ellos para conocer cómo se encontraban las ventas, quienes supieron manifestar, algunos de ellos, que no se tienen las ventas suficientes para poder cubrir sus gastos. Las ventas no hay, las que creen que todos vamos a ir es porque no hay ni para el almuerzo. Más seguro vamos a salir igual porque aquí no se vende. Porque aquí no nos ayuda con venir a la feria que le va a estar acá, no hay nada. Así que aquí no hay nada, todos vamos a ir más seguros. Porque yo voy a salir. ¿Con qué mantenemos? Toca pagar los predios, ya no hay plata. El alcalde, los concejales no hacen nada, no solucionan este problema que tenemos. Entonces, mija, nosotros no vendemos. Yo ya voy más de una semana que no salgo de cero. No tenemos ni para ir al baño. Entonces, nosotros lo que queremos es que el alcalde, si va a actuar, si quiere que esto funcione, entonces que ya empiece a trabajar, que haga las cosas. Dicen que ya tienen las ordenanzas, entonces que las hagan cumplir. O está esperando él que todos nos vayamos para ver si ahí quiere actuar. En los estados bajos no hay mucho movimiento. No hay colaboración de las compañeras que abren los locales. Están cerrados. La gente viene, pasea, ve. Por motivo de fin de año, un poquito que se ha movido. Pero como usted ve, todos estamos aquí decididos a trabajar y estamos decididos a quedarnos aquí para un futuro para nosotros y para nuestros niños. Se encuentran preocupados ya que adeudan entidades bancarias y demás por la misma razón que han realizado préstamos para variar sus negocios. Ellos necesitan una solución inmediata por parte de las autoridades competentes y esperan que los comerciantes que han vuelto a las calles regresen a esta plaza y de esa forma incrementar las ventas. Y que esta infraestructura pueda dar resultados positivos para los comerciantes y la ciudad de Pasaje. Hago un pedido a las autoridades competentes que se cumpla lo que prometieron. El alcalde se comprometió a sacar adelante del mercado, se comprometió de la feria, de las calles que están allá a limpiar. Y eso veo que es un caos. El 31, el 25, todo eso ha sido un caos ahí. Están todas las calles tapadas. Entonces eso es un pedido a las autoridades, que cumplan las palabras, que no estamos en contra de ellos. Pero sí que todos los comerciantes se unen y vengan acá a la plaza, la feria, que se vengan acá. Entonces eso es mi pedido, porque aquí nosotros estamos desamparados, aquí estamos de quiebra. No podemos seguir adelante. Nosotros no queremos abandonar el mercado, pero que vengan todos acá, que el comercio se una. Eso es lo que pido. Que todos los comercios vengan para que se una. También el transporte como ofreció, el transporte urbano, todo eso que se venga aquí y verá que esto sale adelante.